Estamos en contacto telefónico y le agradecemos, porque sabemos que está por meterse a la sesión. Rubén Sleiman, él es presidente del bloque del Frente Renovador. ¿Qué tal? Martín López Lastra, le saluda. ¿Cómo le va? Hola Martín, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, más que nada yo quería rumbearlo por el tema de calentar motores, ¿no? Con el año electoral y demás. Máximo teniendo en cuenta que, bueno, ha hecho algunas declaraciones periodísticas sobre Sergio Massa y sobre este tema de que, bueno, Sergio Massa, usted lo coloca en el sitial de que puede ser el único que puede salvar al país, así lo he planteado, ¿no? Sí, mirá, yo planteo lo que considero que es Sergio Massa. Es la persona más idónea, no solo de la oposición, sino de toda la clase política argentina. Es una persona honesta, trabajadora, joven. que tiene convicciones y que no está en su casa en chancleta, está trabajando muchísimo recorriendo el país. A día de hoy, entre enero y febrero, ha visitado, buscando consensos, 18 provincias de nuestro país. Ajá. Y como le veo, tiene la decisión política de participar en unas elecciones como candidato a presidente. Claro, claro. Y, digamos, sigue la convicción de un apaso dentro de lo que llaman peronismo federal o alternativa federal. Exacto. Nosotros estamos trabajando, fortaleciendo la alternativa federal, donde ya hay varios candidatos. Lo tiene Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, el senador Pichetto, Miguel Pichetto, el doctor Roberto Lavaña, y puede ser que haya otros actores importantes en la política argentina que se sumen a alternativa federal. Lo decía Sergio Massa anoche, junto a tu colega Novaresio, y más temprano junto a Tenenbaum y Siete Cases. Es muy probable que el ex ministro Lustó se sume a este espacio también. Ah, Lustó, que lo vea. Bienvenidos, fortalezcamos el espacio y compitamos porque es lo que corresponde. ¿Cómo ve el tema de que, por ejemplo, un competidor dentro de este apaso que es Lavaña, por ahí quiere armar un frente con partidos que no pertenecen al peronismo? Y no sé cómo lo está pensando Sergio Massa por ahí. ¿Sería incompatible esto? No, no, nosotros estamos trabajando para sumar al GEN, de Margarita Stolbifer, en mi distrito, bueno, yo ya vengo trabajando con ellos, con los radicales, con el socialismo, esto es lo que hay que conformar, un espacio de unidad nacional para solucionar los problemas que realmente está teniendo el país con este presidente que gobierna para los que más tienen, olvidándose de la clase media, de los trabajadores, de los que menos tienen. Realmente yo le decía a tu compañero hace un rato que cuando un trabajador trabaja 14 horas por día y no llega a fin de mes, estamos realmente en un estado deplorable, porque trabajando, no poder pagar la factura, del gas, la luz, y que no te alcance ni para comer, es que estamos muy mal como país. ¿Cómo está diagnosticando usted la situación del país? Más allá me lo está trazando el diagnóstico, pero con referencia a un 2001, ¿cómo estamos? Y yo creo que estamos peor, porque en el 2001 la gente podía pagar su factura, podía pagar los impuestos, estos son tan abusivos hoy que el tarifazo ha golpeado tan fuerte que no se puede trabajando, no podés llegar a fin de mes, y por supuesto que tampoco podés pagar las facturas, estamos en una situación límite, yo creo que mucho más grave que la del 2001. ¿Y qué plan tienen? Porque digamos si la situación es grave hay que tener un plan bastante sustentable, ¿no? Mira, yo te invito el próximo 2 de abril, nosotros en un teatro que quiera en Belgrano, en Capital, todo nuestro espacio de Alternativa Federal, con Sergio Massa al frente, está presentando las 10 propuestas básicas para los próximos 20 años, que abarcan desde educación hasta seguridad, hasta el tema económico, donde allí este espacio va a presentar a la sociedad qué es lo que nosotros planteamos, y que luego vamos a invitar al resto de los partidos políticos de Argentina que también se comprometan con estos puntos. Y la última, Rubén, con el tema de provincia de Buenos Aires, porque bueno, más arriba, está bien, candidato a presidente, no quiere ser candidato a gobernador, ¿qué están pensando para provincia? Mira, nosotros tenemos caminando la provincia de Buenos Aires al ex senador y actual diputado Jorge Donofrio, entendemos que esto es poco, que no genera a toda Alternativa Federal, que hay tiempo, que tenemos que ver así a mitad de mayo, de definir quiénes van a los candidatos a gobernadores, y después veremos. Y si se puede llegar a un acuerdo, perfecto. Si no, igual que las presidenciales, definir en un asazo. Perfecto. Bueno, o sea que Donofrio no sería, digamos, es el primero que se está postulando. Y está trabajando, está trabajando, está caminando todos los distritos, es una persona realmente muy trabajadora, que ha demostrado su capacidad en el Senado, y hoy me lo está demostrando continuamente como diputado, de que es una persona honesta, que trabaja, trabaja. Acá, fundamentalmente, para estar en Alternativa Federal, tienes que ser, ahora estoy trabajador, el resto vamos viendo todo. Perfecto. Bueno, qué pauta, eh, que está ahí trazando. Rubén Sleiman, le agradecemos muchísimo este contacto, ha sido muy gentil con nosotros, eh. Bueno, no, por favor, un placer, eh. Un placer. Bueno, Rubén Sleiman, presidente del bloque del Frente Renovador.